¡Libertad! 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 Y hoy, en un mismo camino abierto, los venezolanos estamos diciendo que Nicolás Maduro no es nuestro presidente, señores, que es un usurpador. Y eso no solo lo decidió Venezuela, es que lo decidieron 14 países que integran el Grupo de Lima. Es que lo decidieron 19 países en una sesión de la OEA. Es que lo decidieron países de la Unión Europea.